Música ¿Cinco tiraste? No, no he tirado, no. Son dos, ¿verdad? Sí. ¿Claro? ¿Siete? Sí. Empiezo. ¡Sale, suerte! ¡Raw! Sí, stand-by. Todo bien. Sí. Le voy a Leon para añadir un víctima. Ok. ¿Alguna resolución? Resolución. Rando en high speeds. Muestro un dragón y puedo mandar un dragón, un motipo, un 1500 de ataque. Y después, después de la acción, voy a añadir una carta que mencione para enojarlo. Sí, vamos especial. ¿Cuál es la Unix? Perfecto. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Voy a hacer... ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Ok. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Vuelvo a cargarlo de manera especial. Efecto para ver tu strike. ¿Normal sumer? Efecto. Efecto de la trampa. Científico, ¿no? Mano o campo... Grande función... À character material 오너z y. Si tú gustas nada especial, Si, yo controlo y vuelvo a la mano, yo todavía tengo un otro bocadillo que controles, este no va a atacar y se va a poner en el grabador mientras este bocadillo en la boca. Este es un instrumento de manera especial, yo puedo subir a la mano y lo voy a agregar, y se tira. Si, si, si. Puedo usar el tiroides o pongo en detrás de volver a ir. Ahí. ¿Efecto? ¿Efecto para bañar? ¿Efecto de cartas en mano? Si. Si. ¿Efecto? Lo voy a descargar para hacer la batalla? Ok. Voy a usar la batalla. Voy a declarar la batalla entre 200, 200, 700 y 1700. El Puppet Lock. 7600 Se me ha quedado bien cortaste Pasaron en dos Cuando alguien va a pasar la fase Si Voy a pasar a la Entex Efecto de Cartezas TNL Efecto de Albion II Especies Efecto de Cartezas Efecto para buscar monos Especies Efecto de Cartezas TNL Efecto de Albion II Entonces, una vez que hice el monstruo que yo manejo, y ahora sí. Sigue eso. ¿En tu trabajo? ¿En tu trabajo? ¿En tu trabajo? ¿En tu trabajo? Voy a acertar a... Falling. Sí. Y ahora sí. Este se va a funcionar. Eeehh... 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 Ok, aquí esta. Sí. ¿Tienen que pegar ese combo? Sí. Sí, lo tienen que pegar. Si lo tienen que pegar Si ¿Efecto de cuán? Yo empiezo, Simón Éxito, suerte de tres Otra vez es una pistola para marcar captador ¿Drafe? ¿Susón? 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 ¿Y por ser descartado? ¿Voy a activar Isla? Si ¿Efecto de la Isla? Entonces voy a Descarte Descarte de uno Y luego dos Entonces sería Uno y dos 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 Y ¿Drop? ¿Viste? Bien Voy a usar una neta cojeción Intentar agregir Bien Mucho malo Voy a activar el efecto de Parnax ¿Cuándo a la resolución de esta madre? ¿Cuándo a la resolución de esta madre? Porque acá hay especial ¿Vale? ¿Cuándo a la resolución de esta madre? ¿Cuándo a la resolución de esta madre? ¿Cuándo a la resolución de esta madre? Me tiene que killed ¿Atapta a la cabeza una...? No hay estudio Ni hay estudio En... ¿Efecto? Perfecto, ¿verdad? movimiento, la,... Tengo que entrar en la rueda. No puede activar nuestro estilo naked Voy a hacer el caso de tiroides, voy a intentar reír aquí. Voy a hacer Norma, de nivel 7. Y voy a hacer 157. Voy a llevar el santuario. Sí. Voy a intentar hacer perfecto. Vas. ¿Probo? Sí. Voy a intentar pasar mal gay. Stand-by. Climbing face. Vamos contra la suerte, no se puede... ¿Branded fusion? Vamos, vamos. Estamos todos acostumbrados a que resuelves. Estamos todos preparados. ¿Cinco? ¿Cinco? ¿Comis? ¿Cinco? 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 Sí, yo también dije más. ¿Qué empezamos? ¿Cuál es la fuerza de la frontera? ¿Cinco? ¿Cómo va a sacar una frontera? ¿Cómo va a sacar una frontera? Efecto de Luleon Voy a... ¿Eso es un problema? ¿Este güey? Voy a funcionar Yo como costo en el cemeterio Yo del día como el cemeterio Puedo hacer una reunión Y cuando... ¿Eso fue especial para el mundo? ¿Eso fue especial para el mundo? ¿Puedo seguir? Creo que lo más o menos días Sí, sí, sí Voy a robar dos Yo voy un brickeado y a ver con todo Special Summon, efecto humano para... ¿Efecto para fusionar? Estoy... ¿Verdad? ¿Todo bien al baile arma señor? ¿Todo bien al baile arma? ¿Todo bien al baile arma? No me acuerdo Si destruyó, pero la batalla también lo pueden meter, ¿verdad? Si ¿Todo bien al baile arma? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Normal? Perfecto ¿Mira! ¿Qué onda? No, pero no hay que pegarle al branger No hay que pegarle al firekin El firekin es el fuerte ¿Pasa de batalla? Sí. ¿Vegan 1.500? Sí. ¿Vegan 1.500? ¿Vegan 1.500? ¿2.500? ¿Vegan 1.500? ¿3.000? Sí. ¿2? Sí. ¿2? ¿2? ¿2? ¿3? ¿3? ¿3? ¿4? ¿4? ¿Qué hacer? Cuando el efecto de... Cuando el efecto de... El efecto de... El efecto de... Puedo negar su efecto. Y después regresar una carta en el campo a la mano de su propietario. Si está en el cementerio puedo... Seleccionar un Fallen o Fallen. Remuevo uno de los dos. Y el otro lo convoco en... En el modo especial. Esos son... Solo durante tu turno. Lo del otro. Esos son... Y uno de los dos. Esos son... Y uno se imagina... Esos son... ¿1 es el campo... ¿1? ¿2? ¿2? ¿1? ¿2? ¿1? Estamos en Main, ¿verdad? Se me va a ir o muchos pedacitos, ¿verdad? Para activar el factor de Basework ¿Vitarias? ¿Vitarias? ¿Verdad? 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 ¿Datú? Tengo un poco claro, esto ya es que pego Esto va a activar Voy a actuar el factor de la ley. ¿Me estoy? Sí. ¿Ofecto de ley? ¡Ja! ¡Forto de ley! ¡No, no! ¡Ay, no! Dejad mandar un sapo, el de casa en el teño. ¡Sí! ¡Sí, bueno! Gracias. Gracias.